Franklin a mí nunca, 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 nunca me ha agredido. Eso fue desde el primer momento, desde el primer momento, fue una confusión. Lo aclaré a todas las partes que he sido citada, que fue una confusión. Ahora, por estos ataques políticos, es que le han dado una continuidad y han abierto muchísimos procesos para llegar a un fin que no lo van a encontrar. Porque no ha pasado en ningún momento. Y con Dios por delante no va a pasar tampoco. Con Dios por delante eso no va a pasar. Y ellos van a inventarse millones de cosas más, Franklin estando en su posición, porque eso es lo único que quieren. Lo único que quieren es la posición de Franklin. Pero si ellos la quieren, si Franklin sale un día de esa posición, Franklin va a salir con la mente, con la frente en alto. Porque Franklin, más transparente que ese señor que ustedes ven ahí, más transparente que ese señor, todo el mundo lo conoce. Conoce los principios que tiene ese hombre, los palabras que tiene ese hombre, y lo transparente, como ya dije que es, no van a encontrar. Y no es verdad que Franklin, por esos rumores, Franklin va a salir perjudicado. Porque aquí no van a encontrar, aquí no van a encontrar a Eresco. Que es mi familia. Algo que no negocio como ninguno de los televidentes que me están viendo frente a las cámaras. La familia no se toca. Y tocar un aspecto que nunca ha sido relevante en mi casa, porque mi casa es mi refugio y mi hogar de paz. Y aprovecho los medios para responsabilizar a la gobernadora Gregoria Correa y al senador Alexis Victoria de cualquier afección en contra mía o de cualquiera de mi familia. Y al pueblo también que abra los ojos. Y al presidente de la república, que una de las grandes críticas es que tenemos el mejor presidente que hemos tenido en la historia del país y yo lo corroboro y fielmente confío en el presidente Luis Abinader, pero deja mucho decir de las personas que lo están representando como funcionarios. Porque el mismo es bueno, es transparente y es un presidente que ha dado cátedra de cómo dirigir un país. Y muchos funcionarios, en vez de ocuparse de acciones representativas y en bien de colectivo, lo que se preocupan es por perseguir gentes que están en los encargos públicos que no obedecemos a líneas directamente de ellos, porque a veces no se enfocan tanto en cuanto cumple el funcionario, sino en cuanto puedo ser beneficiado tras el nombramiento de una persona en específico. Desde que enarbolamos la gestión del distrito hasta la actualidad, lo hemos hecho con altura, con transparencia y apegado a todos los lineamientos del Ministerio de Educación de la República Dominicana por el que tanto nos hemos dado en ya casi tres años.